Hola, ¿podemos hablar de la película que vimos el viernes que se llama La Sustancia? Sí. ¿Qué te pareció? Sin palabras, muy loca. Yo lo que vi es que se rió todo la película, en especial la parte final, que sí va a haber spoilers aquí, porque al final ¿cómo es? O sea, es como que, no sé, ya de por sí la película ya empezó siendo medio loca, porque no sé si todavía estamos preparados para un acontecimiento de esa envergadura, pero sí, ya el ser humano está cambiando, y consecuentemente los cambios traen consecuencias, y sin más, si son experimentos que todavía no tienen un desarrollo o una investigación total, también se llega a eso. Entonces, yo sí considero que es muy loca, pero la verdad ya lo loco no está tan fuera de la realidad, porque si nosotros, por ejemplo, pensábamos en pleno inicio del siglo XX, que se podían dar cosas como, por ejemplo, no sé, Metrópolis de Fritz Lang, o no sé, o por ejemplo, los libros de Asimov, o también los libros de Julio Verne, al fin y al cabo terminaron en parte siendo realidad, y no me sorprendería que George Orwell, la obra emblemática de George Orwell en 1984, en parte también terminó siendo parte de la realidad. Entonces, una película así, me da mucha risa, me dio mucho sin sabor, pero también me dio una explicación de lo que podría estar pasando, podrían estar pensando con un par de años. ¿Ya? Bueno, yo creo, como a mí me gusta ver algunas cosas de la farándula, por ejemplo, cuando Cristina Aguilera salió recién, hace un par de meses salió gorda, una persona de su edad, que tiene más de 40, como una persona de su edad, empezaron a criticarla, y todo el mundo criticaba, decía, uh, ya está vieja, etc. Pero luego apareció de nuevo, hace poco, hace un par de semanas, y estaba como si fuera chibolita, como si tuviera 15 años, más joven que en los 90. Entonces también empezaron a criticarla, y el asunto es, la pregunta es, ¿cómo y qué es? No, me gusta. ¿Qué están descubriendo estas personas para rejuvenecer a los actores y actrices? Porque en menos de dos meses renació, o sea, y entonces la sustancia me recuerda mucho a eso, porque hablan de los eimpics, no en la película, sino en la vida real, que es como un líquido, una inyección para las personas diabéticas, y que Hollywood ha descubierto que con eso pueden rejuvenecer, bajar de peso muy rápidamente. Bajar 20 kilos en un mes, por ejemplo, en unas semanas. Entonces, eso es lo que han descubierto, pero la verdad, o sea, rejuvenecer el rostro y todo eso, solo con bajar de peso, no es tan realista, no es tan realista, sinceramente. Y, bueno, tal vez el botox también pueda hacer su parte, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Este, de hecho, desde el aspecto, digamos, de la, de la, de la, de la remocosmética, la cosmetología me parece que es interesante porque hay diversos productos que cada vez inclusive son menos invasivos. Ahorita sí están cremas con ácido hialurónico, las toxinas ya prácticamente son perfectas, ya no es que, por ejemplo, que el botox reemplace a otra marca, ni mucho menos, ya simplemente son iguales, prácticamente. Pero entonces, o sea, lo que más o menos quiero oír es que, digamos, este, ¿qué nos espero como sociedad? ¿Los campos de la medicina a partir de esto van a cambiar? Este, era tan fácil salir de un cuerpo a otro y coserse que, que no sé, me pareció muy, fue muy graciosa esa parte, era como... Muy interesante, pero no sé si se han podido pensar en la gente que lo vio de la calidad de los hilos, porque era realmente, en una semana antes se caracterizaba esa cocida de mierda mal hecha, ¿no? Entonces, este, no sé hasta qué, hasta, hasta qué punto, este, también la tecnología, todo cambia, o sea, no sé si realmente es como algo para sorprendernos, o es básicamente algo para, para, este, o algo que ha pasado en la realidad, o sea, hace 80, 90 años hacían películas mudas que, que reflejaron completamente lo que era la sociedad, hay que acordarnos de, de lo que significó tiempos modernos de Chaplin en los 30s, que ya, ya significaba algo, y cómo ha ido avanzando constantemente en los tiempos modernos, ¿no? de Chaplin. Y de ahí también, por otro lado, este, hasta qué punto nos vamos a robotizar, o hasta qué punto, digamos, la belleza va a ser un flujo importante, ya lo es, pero qué tan importante, o qué tan determinante va a ser nuestra vida, ¿no? ¿Va a terminar realmente de controlar tu vida? Esa, esa, esa también es otra, es otra de las, de las perspectivas que veo, ¿no? Yo creo que controla la vida, sobre todo, de las estrellas de cine, porque justo, ¿no? Cuando comentaba aquí a personas, ¿no? Y le digo, hemos visto la sustancia, y me dice, y decimos que actúa Demi Moore, o sea, lo primero que te dicen es, pucha, Demi Moore está vieja, es lo primero que te dicen, y yo les digo, justo de eso se trataba la película, ¿entiendes? Porque se trataba de una mujer vieja, que como ella, quiere ser joven, entonces, justo lo que uno dice, cuando piensa sobre Demi Moore, es que está vieja, ¿no? Pues sí, es cierto, y yo creo que es la presión para las estrellas de cine, más que todo, tal vez para las mujeres del día a día también, porque todas nos sorprendemos, cómo pueden ellas, esas actrices, cantantes, de hace 20, 30 años, lucir como cuando eran los años 90. Es raro, y todo el mundo quiere saber cuál es el secreto, ¿no? Pero, a mí, ¿qué parte te dio risa de la película? A mí me dio risa la parte final. La parte final fue muy graciosa, ya realmente, ya cuando se ponían ley, cuando se ponían el larguitito, era como que ya todo, ya. Decía, soy bella, soy bella, era un monstruo, o sea, era una cosa deforme. Entonces, eso, yo creo, como te digo que el cerebro, hasta qué punto, es como que, ay, soy bello, o sea, por el mensaje que te quiso dar, ante todo detendimiento, ante todo cambio, igual me aman. O sea, hasta qué punto podría realmente ser factible, ¿no? Salvo que veas un monstruo, pues, y, en fin. Sí, me dio risa, porque yo creo que eso, aparte, fue un sueño. O sea, ya había muerto, tal vez, la persona. Ya había muerto, y eso ya fue parte de su delirio, porque había momentos en los que ella, al momento de cambiar el cuerpo con la otra persona, tenía pesadillas, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, sí. Entonces, yo siento que esa parte final ya fue una pesadilla eterna, ya había muerto, porque era tan graciosa, no exagerada, porque era algo deforme que se movía, y tenía hasta varias, un rostro pegado a la espalda, diferentes rostros, ojos, por diferentes partes de la cabeza, no tenía rostro humano ni nada. Lo que me da un poco de miedo es que realmente, que de ahí va a pasar con la sociedad. A este punto vamos a poder, o de terminar, a través de un, este, de una característica muy propia, podamos cambiar completamente nuestra vida. ¿Vale? Bueno. A mí lo que me sorprende es todo lo que pueda hacer, bueno, alguien de Hollywood o una estrella de cine para verse bien, ¿no? Sí. Yo me lo decía. ¿Qué decía? Me gustó mucho la película, me parece que la escogimos antes que ver al Joker, porque yo sabía que el Joker iba a ser mala por las críticas, así que la vamos a ver pirateada nomás, y ya hemos visto esa película, la sustancia en el cine, y qué bueno que escogemos así. Sí, la verdad fue buena y de 10 puntos le doy un 7, para mí es candidata para el Oscar, pero todavía no lo sabe. Yo creo que las películas de terror no son nominadas jamás. La única que fue nominada fue esa donde estaba, era un moreno, que su novia era blanca, y lo querían tener como esclavo, lo vendían, ¿te acuerdas? ¿12 años lejos? No, otra. ¿Cuál? ¿Moreno? Moonlight, no, no, otra, otra. Bueno, ya. Era de un moreno, que es presentado a la casa de la familia de la novia, la novia lo presenta en su casa, y resulta que todos eran racistas ahí en su casa. Ah, este, ¿sonríe? No. ¿Huye? Huye. Get Out. Get Out. Get Out, ya. Esa película sí fue nominada a los Oscars, pero fue por su tema racial, porque a los Oscars les encanta poner temas de racismo, temas así, entre sus candidatas. Pero en este caso no hay nada de eso, entonces es difícil que incluyan una película de terror con un final tan gore y grotesco, y más dado como a la comedia, y exageración. Si no se iba a los Oscars, se iba a los de Berlín, punto. Se va a llevar cualquier premio, o sea, yo creo que el premio de la película más vista, más comentada, sí. Lo que pasa es que la calidad del cine ahorita como que tampoco está dando realmente como que grande el película. Claro. Al Joker se le tenía un montón de fe, y dicen que es más o menos, bueno, no lo he visto, pero dicen que más o menos... No lo hemos visto, pero vamos a buscarla pirateada. A ver, a ver si lo encontramos. Así como hicimos con Barbie, porque yo también vi malas críticas, entonces dije, no voy a ir al cine a ver Barbie, y vimos a Oppenheimer, entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar en internet el Joker, y si está muy fea, muy aburrida, la vamos a detener y nos... y vemos otra cosa, y se acabó, ¿no? Sí. Bueno, ahorita estamos en la playa. Sí. ¿Se nace bien? Sí. ¿Quieres que enseñemos aquí el mar? No hay absolutamente un alma. Estamos solos en la playa. No hay alma. No hay alma aquí. No hay ni alma aquí. No. No. Bueno, gracias a todas por ver. Chao. Cuídense, adiós.